Bueno, muchas personas nos han preguntado ¿Cómo fondear la cuenta de trading? ¿Cuáles son los métodos que tengo para enviar dinero? Desde Colombia Yo les digo, desde Colombia Lo más fácil es usar una tarjeta de crédito Que sea emitida por un banco No de los supermercados Ni de los almacenes No Que sea emitida por un banco directamente Ya saben, los bancos Pues es mejor no hablar de eso aquí Ustedes ya se registran en Papers Ya tienen absolutamente todo Verifican su cuenta Pueden ver aquí a la izquierda Está 100% verificado 100% verificado es que lleno todo el formulario Completo el test que hay ahí Que te hacen 7 preguntas Que es como para saber más o menos Si tienes idea o no tienes idea de trading Y subo los documentos ¿Cuáles son los documentos que hay que subir? Una foto de identidad O sea, de tu documento de identidad En buena resolución Y ya sea un recibo Un recibo de servicios públicos O un recibo de tu extracto De la tarjeta de crédito Cualquiera Que sea un comprobante de domicilio Que aparezca tu nombre Tu dirección Y el recibo esté bien definido Entonces lo subes ahí Y ya verificas 100% Cuando ya tienes eso Vamos acá a las cuentas En una cuenta temporal Esperemos aquí Me dan una cuenta temporal Y esta cuenta temporal Yo la puedo fondear directamente Entonces yo le doy aquí en fondear Y me va a aparecer Me va a aparecer Las opciones que tengo para Para fondear Mientras carga les explico La más rápida y la más fácil Es una tarjeta de crédito La tarjeta de crédito Debe estar a su nombre Si usted quiere Trabajar con Otra tarjeta de crédito Que se la preste un familiar O su papá O su hermano O su primo O lo que sea O un amigo Entonces la cuenta de trading Debe quedar a nombre de esa persona Todo es personal Intransferible a Kim En el trading Y todo se basa En su documento de identidad Y su nombre Entonces Básicamente Todo lo tiene que hacer De esa manera Para nosotros La tarjeta de crédito Es la más rápida ¿Por qué? Porque es como si usted hiciera Una compra por internet Así como comprar un tiquete de avión O reservar un hotel Lo hace Digita su tarjeta de crédito 100% seguro Bpersona es un grupo 100% seguro Le recomiendo Que antes de De ingresar los datos De la tarjeta de crédito Haya llamado a su banco A habilitar la tarjeta de crédito Para compras internacionales Muchas veces Visa O Mastercard Tienen códigos de seguridad Digamos el de Visa Que es el que yo usaba Es el El BCAS Ese código Usted lo debe utilizar Porque si no No le va a permitir Enviar el dinero Colombia es un país Que está restringido Muchas veces Por todas las cosas Que han sucedido Robos a personas aquí Entonces lo tienen restringido Entonces usted necesita Habilitar Su tarjeta de crédito Para poder enviar Esos fondos Esa es la más sencilla ¿Sí? Entonces usted selecciona Aquí la cuenta Y aquí le dicen Mira están los diferentes métodos Está Visa Pero con el Con el programa De verificación de Visa Acá sí que le digo El BCAS Está también por una tarjeta Mastercard También con el código De seguridad De Mastercard O sea la tiene que habilitar En su banco Llama y hace la diligencia Por una transferencia bancaria ¿Sí? La transferencia bancaria Va directamente De su cuenta de ahorros A la cuenta Del broker Entonces Este es un proceso Tedioso Más largo Y sobre todo aquí en Colombia Porque usted tiene que llevar Eh Todos los datos Mire aquí le doy Transferencia bancaria En dólares Y estos son los datos Que tienen que llevar A su banco ¿Sí? Aquí está El depósito El nombre del banco La dirección del banco En Australia El código SWIFT Que son los códigos interbancarios El nombre de la cuenta Al cual usted va a enviar el dinero Eh El código corto Está su número de cuenta Y la referencia Ahí está Entonces usted debería llevar Todos esos datos Y crear Una transferencia internacional O sea generar una transferencia internacional Desde su banco Desde su cuenta de ahorros Hacia este banco Que es el banco Que utiliza el broker Enviar el dinero Es una transferencia A otro banco Y ya después Hablar con su broker En este caso Nosotros es Pepperson Usted puede escribir Un correo electrónico Diciendo Mire ya envié la transferencia Envíe el comprobante de la transferencia Mi número de cuenta Es esta Mi nombre es tal Para que me habiliten los fondos Y sea así Muchas personas lo han hecho De esta manera Y no han tenido problema Nosotros Siempre vamos a recomendar La más rápida tarjeta de crédito Hay También formas de hacerlo Por Skrill Por NetTeller Que son los monederos electrónicos Si usted tiene dinero ahí Lo puede hacer sin ningún problema Es bastante fácil de hacer E es inmediato Mire aquí dice Instantáneo E instantáneo Para la transferencia bancaria Se le puede demorar De tres a cinco días hábiles Hábiles No son cinco días Entonces Después de que usted realiza La transferencia en su banco Se le puede demorar De tres a cinco días hábiles En verse reflejado En el banco del broker Entonces Ahí va a estar disponible Y usted ya va a escribir Y va a poder acceder A sus fondos Tarjeta de crédito instantáneo Y bueno Ahí está Ah o Transferencia de broker a broker También lo puede hacer Si usted tiene dinero En otro broker Lo puede transferir a otro broker Para la Unión Europea Puede hacer también Transferencias locales Son instantáneas Puede usar Kiwi Wallet Si está en Australia Y bueno Ahí está Ya para los retiros Los retiros Sí Únicamente Lo puede hacer usted Por medio De un correo electrónico A su port De Pepperstone Y van De su broker O sea De la cuenta de su broker A su cuenta bancaria No puede sacar Dinero A otro lugar A menos de que sea Menos De la cantidad Que ingresó Si usted ingresó Mil dólares En su cuenta de ahorros Por medio de Escribirlo en el teller O por una tarjeta de crédito Hasta mil dólares Va a poder retirar Por ese mismo medio De ahí en adelante La única forma de retirar Es por medio De una transferencia bancaria A su cuenta Entonces Pues si la idea suya Es ganar dinero Entonces Siempre va a tener Una cuenta de ahorros Y es importante Que la tenga Porque su retiro Su dinero ganado En el trading Va directamente A su cuenta de ahorros Llega Sin ningún problema Obviamente Usted tiene unos Topes libres de impuestos Tiene que revisar eso En su país Con su banco Como eso O sea Ya son Cuestiones de su banco Y del broker Entonces Siempre se hace De la cuenta del broker Directamente A su cuenta bancaria Esa es la forma De retirar No solamente en este broker Sino en todos los brokers Es la forma más segura Y la La única forma Que hay de retirar Fondos Después De superar La cantidad Inicial depositada Bueno Ya sabes Si tiene alguna pregunta Nos escribe A contactorrata.trade Y estamos pendientes A todos sus comentarios Espero que les haya servido Esta información Y bueno Ya saben Nos vemos Chao Chao